hola cómo están espero bien de buenas hay disculpen que les esté transmitiendo ahorita este ahora han un poco dolorido ustedes bien les subí un vídeo donde mi mamá me está curando te traigo los ojos un poco así porque ando un poco anestesiado tuve un accidente en el trabajo y como ustedes saben me dedico pues a trabajar en la secretaria de infraestructuras estábamos trabajando de trabajo pues en los cerros limpio las cunetas derrumbes asisto en los accidentes que que hay pues trabajando me cayó en la piedra que es mejor hasta hasta sin moverme de mi rodilla y ahorita la traigo así ya no puedo te estoy sentadito porque quiero pero quiero sentir la verdad porque pues toda la mañana no había sentido desde que se me cayó la piedra desde que se me habló ya estuve en traumatología ya me dio un de alta mi mamá la que me ha estado cuidando me estaba ayudando a traerlos un poco los ojos adoloridos tristones pero todo bien y muchísimas gracias a toda la gente que que me apoyen mis vídeos los invito a que se suscriban que les den like disculpenme que esta vez ande triste y no triste pues más bien dolorido por lo que me pasó y si me siento un poco malo ustedes saben que mis vídeos son de bailar de cantar de reír tú sabes mi guache y balbina a todas esas personas que me han brindado su apoyo su suscripción que casi somos mil chica bella garcía a todos ellos yo todavía los tengo en mi mente amigos y amigas besos